Bueno, chicos, ¿cómo están? Acabamos de terminar de grabar mis primeras escenas el día de hoy. Siempre pienso que el primer día de grabación es muy, muy importante. Es cuando ya, digamos, dejas marcado la personalidad del personaje. El equipo de trabajo es una nota. Me hicieron sentir como en casa. Entonces yo creo que, pues nada, tienen cosas muy chéveres. Ojalá les encante eso hoy. Ella está aquí para ustedes y por ustedes. Recuerden que esto es Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía.